Me dijeron del trasplante y pues no sé, yo lo único que pensaba era nadar, o sea, nunca pensé no voy a poder seguir nadando, no, o sea, ya quiero estar bien para nadar, esa era mi idea. En el 2016 seguía compitiendo, pero ya era como lo último que voy a hacer, o sea, competí con mi mamá, hicimos un acuatón juntas, yo corrí y nadó, pero ya era así como despidiéndome del mundo, siempre fue de, pues iba a pasar, voy a estar bien, voy a nadar, ya quiero que me operen, hasta que ya casi al final sí era así como no voy a llegar, o sea, pues si no llego, pues ni modo, así tiene que ser. Ese día me tocaba ir con el doctor y pues ya llegué yo y me dijo, hay un hígado, pero estamos esperando que los familiares acepten la donación. El trasplante así como de media hora le hablaron por teléfono y le dijeron que sí, que sí había, que sí lo habían donado los papás, o sea, estoy viva, o sea, estoy nadando, o sea, no lo tomas por hecho el despertar, el estar en, pues en este mundo, el poder correr, el poder andar en bici, todo es así como algo mágico, ¿no? O sea, no es un darlo por sentado. Mi meta es, o sea, poder competir, poder nadar, poder estar lo mejor posible para seguir y para honrar, pues ahora sí que a mi donador, ¿no? Fue una promesa que le hice, o sea, de no rendirme, de seguir viva y de, ahora sí que aprovechar al máximo el regalo que me dio.